Paraguay está entre los dos o tres países de mayor desigualdad en la tenencia de la tierra. Paraguay está entre los dos o tres países de mayor desigualdad en la tenencia de la tierra. También en muchos momentos con preocupación, casi entendiendo cómo en algunas instancias Paraguay parecía haber sido como el espacio de testeo de alguna de las lógicas neoliberales más brutales que se vieron en el continente y que por ahí comenzaban en ese espacio territorial, en ese país, en ese lugar, en ese anclaje y después se veían en una reiteración en otras partes de nuestra América. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Verónica Serafini, economista integrante del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, nueva integrante del Comité Directivo de CLACSO por la Región 3, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Verónica, bienvenida al Info CLACSO y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Gustavo y la teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, un placer. Primero y principal, lo más importante, felicitarte y celebrar tu presencia dentro del Comité Directivo. Así que, bueno, qué interesante poder estar en ese espacio, entendiendo la dimensión que tiene la representación de los centros miembros. Así que, felicitarte y pedirte un primer balance de lo que fueron esas asambleas y ese encuentro en México, en la UNAM, en junio de este año. Bueno, gracias, sí, es un gran desafío para Paraguay estar en la representación de CLACSO, una institución tan importante para la investigación y para América Latina. Y, sobre todo, bueno, para impulsar temas comunes, importantes que necesita trabajar América Latina, un continente que Karina ya adelantó, caracterizado por ser uno de los más desiguales. Con proyecciones de empeoramiento de algunos indicadores que habíamos visto, mejoras en estos 10 o 20 años. Y con el gran desafío, bueno, de mirar la situación, de analizar la situación y de pensar políticas públicas basadas en evidencia científica, que es donde CLACSO puede dar un gran aporte, porque es una red importante, porque tiene académicos y académicas, y sobre todo tiene bases en la mayoría de los países de la región. Y en ese sentido, Verónica, y lo hablamos en muchas instancias aquí en el Info CLACSO, y el entrelazado de la red CLACSO, que obviamente tiene el encuentro de académicas y académicos, pero también de movimientos sociales y decisores de políticas públicas. Y en ese entrelazado da la posibilidad no solamente de pensar las temáticas, analizarlas, investigarlas, sino también de pensar en cambios bien concretos en la realidad de las sociedades y de los habitantes de Nuestra América. Y en ese principio, Verónica, como para ya adentrarnos un poco en la realidad paraguaya, estamos viviendo un momento bastante especial a nivel internacional, con el conflicto en Ucrania, con muchos países que han salido de la pandemia en Nuestra América, con datos mucho más complicados de los que se tenían antes de la pandemia. Digo, ¿en qué situación se encuentra hoy Paraguay? Entendiendo que es un productor de alimentos, entendiendo también que es un productor y exportador de alimentos, pero a pesar de eso, las condiciones de vida y de existencia a veces son muy complejas para paraguayos y paraguayas. Sí, Paraguay, como el resto de América Latina en este momento, está enfrentando dos graves problemas. Por un lado, el acceso a alimentos y la inflación de alimentos, y por otro lado, el aumento de los precios de combustibles. La diferencia con otros países de la región es que Paraguay es productor y exportador de alimentos. Estamos entre los, siempre vendemos el país desde el gobierno, como que estamos dentro de los 10 países del mundo, como uno de los exportadores más grandes de soja, de carne y de algunos otros, de tres o cuatro rubros que nos ubican en el escenario exportador a nivel global. Y también producimos energía renovable. Esto nos pone también como un país de grandes contradicciones, en el que se profundiza la inflación de alimentos que ya venía previo a la pandemia. Justamente porque hay una mayor priorización de la producción y exportación de determinados alimentos que ya antes estaban generando presiones inflacionarias por varias vías. Porque exportamos y nos aumentan los precios internos, pero también porque hay una expansión de la frontera agrícola hacia la producción de commodities y no de alimentos para el consumo humano. Lo que también genera crisis política, porque si miramos las crisis y la ingobernabilidad en nuestro país, se da fundamentalmente por los conflictos por la tierra. Paraguay está entre los dos o tres países de mayor desigualdad en la tenencia de la tierra. Encabezamos con Colombia el índice de Gini de la tierra, una desigualdad casi perfecta. Y eso pues hoy nos está cobrando, porque ya con la pandemia tuvimos problemas, estos problemas se están agudizando ahora con la guerra, y probablemente se agudicen todavía más por la crisis climática, porque los últimos eventos climáticos, las olas de calor y la sequía han tenido un impacto muy fuerte en la producción de alimentos en la agricultura familiar. Entonces, bueno, ahí estamos frente a una crisis múltiple, sistémica, estructural y de largo plazo, lo cual nos genera el gran desafío de pensar y de cambiar nuestro modelo de crecimiento, que bueno, se veía ya el agotamiento desde el 2015 más o menos, en términos reales, en términos de los ingresos, pero desde la economía y los economistas y las economistas, ya desde el inicio del boom de los commodities, venían alertando de que no era un modelo económico que permitiera a la sostenibilidad el crecimiento a largo plazo y que garantizara un efecto multiplicador o el efecto derrame que tanto se habla, entre comillas, al bienestar de la población. Verónica, en ese sentido, lo remarco, por más que pueda parecer como obvio, y era como muy claro en lo que tú nos planteabas recién, sea un país que produce alimentos, pero que la gente no puede acceder con facilidad a esos mismos alimentos, un país que tiene las tierras suficientes, pero están en manos de poca gente, digo, son como contradicciones muy fundamentales que da la sensación que se necesitan cambios, sobre todo de decisión política, muy profundos para pensar en una modificación de la estrategia de construcción de un país, ¿no? Así mismo, necesitamos pensar y repensar cómo garantizamos seguridad económica y jurídica en la tierra, porque cuando hablamos de seguridad jurídica para la tierra en Paraguay, en general se habla solo de seguridad a las grandes extensiones o a la tierra que se dedica a la producción de commodities y no a la tierra destinada a la producción de alimentos para las personas. Necesitamos repensar también la política agropecuaria, la mayor parte de los incentivos y de las políticas están centradas en la exportación de pocos bienes y con muy bajo valor agregado. Y también necesitamos repensar las políticas laborales, la política de protección social, está centrada también en la población que trabaja en relación de dependencia y no en la población que se dedica a la agricultura familiar, que está en las cadenas productivas alimenticias y al trabajo informal, que es donde está el 65% de la población. Si lo vemos desde el punto de vista de las políticas económicas y sociales, sí estamos ante el desafío de hacer profundas reformas en todas las políticas. En ese sentido, Verónica, pensando un poco en lo que la pandemia nos dejó, en varias oportunidades hablamos aquí sobre lo que pasó en un principio con la pandemia. Casi pareció abrir con una perspectiva de la posibilidad de repensarnos, de modificar cosas muy fundantes en nuestras sociedades. La lógica de la desigualdad es tratar de correrlo. Y de esa expectativa primaria que surgió a los pocos meses, y ni hablar dos años después, pareciera ser que todos los indicadores marcan de que se profundizaron las desigualdades, la pobreza, digo, una cantidad de cuestiones, el drama a nivel educativo en muchos casos, a nivel salud. ¿Cuál fue el impacto en Paraguay? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Fue una posibilidad de revisitar qué es lo que hay que cambiar, o se profundizó todo de lleno como pasó en otros lugares? Yo creo que se puede ver desde varias miradas. Por un lado, hubo una fuerte profundización de, hubo muchos hechos de corrupción que se aprovecharon, se aprovechó la angustia, el encierro, para tomar mano de los recursos públicos. Tanto desde el sector público como desde el sector privado, a través de las contrataciones. En la compra de... Pero también la ciudadanía se dio cuenta de muchas, de muchos, de muchos problemas y falencias, y de la necesidad de poner en el debate. Porque durante muchos años habíamos comprado también el mensaje de lo bien que estábamos gracias a la estabilidad macroeconómica. Y bueno, la pandemia ya nos demostró muy claramente que la estabilidad macroeconómica no era suficiente para garantizar el bienestar. Paraguay, por ejemplo, con toda esa estabilidad macroeconómica, pero con muy bajo nivel de inversión social en los sistemas de salud y de protección social, fue el país que más se endeudó, porque no tenía un sistema, no tenía condiciones para enfrentar la pandemia. Eso en parte permitió equipar el sistema de salud. Hoy tenemos muchas más camas disponibles en el contexto de corrupción, por supuesto, pero esperemos que ese equipamiento del sistema de salud no se pueda mantener. Y también se vio con mucha mayor claridad el rol de la seguridad social. Entonces estamos ante un debate importante. Verónica, ahí hago una coma, como para tratar de profundizar y conocer un poco más en profundidad. ¿Cómo es el sistema de salud en Paraguay? ¿Es de acceso gratuito? ¿Hay diferentes tipos de salud? ¿Hay una salud privada, como sucede en otros países, a la cual pueden acceder por ahí algunos pocos con algunas condiciones económicas? ¿Cómo es acceder a la salud en Paraguay? Bueno, nuestro sistema es sumamente fragmentado. Tenemos un sistema público al que puede ir cualquiera, pero con muy baja inversión. Entonces, en realidad, es de muy baja calidad. Tenemos un sistema mixto, que es el de la seguridad social, donde hay un aporte obrero-empleador. El típico sistema en el que aporta el empleador o la empleadora el sector trabajador y una parte mínima el Estado, el sector público. Y tenemos el sector privado. Eso hace que haya... La seguridad social es para el trabajo en relación de dependencia formal, lo cual implica que, en general, quienes pueden acceder al sistema de seguridad social, que es mejor en el sentido de... Aunque estamos teniendo también un conflicto ahí en la calidad de la atención, es del quintil más rico. El sector de menos recursos va al sistema público. Y quien tiene más recursos va al sistema privado o también paga o tiene condiciones, porque en Paraguay hay mucha desigualdad, de ir al extranjero cuando tiene una enfermedad catastrófica. Se puede pagarse un tratamiento en Estados Unidos o en el Brasil o mismo en la Argentina. Entonces, también el sistema de salud refleja nuestras grandes desigualdades. Paraguay, además, es uno de los países más desiguales de la región, dentro de una región muy desigual. Y la salud refleja es uno de los temas, además, que cuando hacemos encuestas o preguntamos a la ciudadanía, el empleo y la salud son las principales preocupaciones. Así que ahí está también, nosotros estamos dentro de un año con elecciones y el gran debate también es el sistema de salud, además del modelo de crecimiento económico. Son, digamos que, las dos grandes preocupaciones de la ciudadanía en este momento. Verónica, en relación, tú hablaste de varias desigualdades, de situaciones que se dieron con respecto a la pandemia, fuimos avanzando por ese camino, pero específicamente con respecto a desigualdades entre varones y mujeres, digo, en momentos de la pandemia, digo, ¿qué es lo que sucedió? Porque siempre lo comenta aquí Karina y en varias notas que hemos hecho, ha explotado el tema de los cuidados en todos los sentidos y ya las mujeres ahí tenían una sobrecarga con las tareas de cuidado, la pandemia parece haber agudizado sin lugar a dudas ese tema. Y entendiendo que ya en el 2011 tú eras coautora junto a Carmen Echauri del documento publicado en la Oficina Internacional del Trabajo Igualdad entre Hombres y Mujeres en Paraguay, decía, la necesaria conciliación entre familia y trabajo, es muy valioso tu análisis para ver qué es lo que sucedió con el fenómeno de la pandemia. Sí, la pandemia fue también, esa es una, digamos, podemos decir que fue un punto de exposición de algo que no estaba debatido, que es las brechas de género. Si bien siempre se habla de las desigualdades entre hombres y mujeres la pandemia mostró eso y lo que nos señaló fue que la pandemia con la pandemia las primeras que perdieron sus empleos fueron las mujeres pero no quedaron sin trabajo. Fueron, volvieron a sus hogares, por ejemplo, las que eran del interior a trabajar en la agricultura familiar pero sin remuneración y eso se ve en las estadísticas. Fue un fenómeno muy interesante como si bien quedaron desempleadas en lugar de declararse desempleadas se declararon fuera de la fuerza de trabajo. Entonces pareció que no impactó pero después revisando bien resulta que nos dimos cuenta de que estaban o haciendo trabajo de cuidado o trabajando en producción de alimentos pero de manera gratuita. Es decir, siguieron trabajando pero sin remuneración y después fueron las que más tardaron también en volver al trabajo porque el sistema educativo tardó mucho más en abrirse y las mujeres tuvieron que quedarse más tiempo con los niños y niñas en el proceso de aprendizaje. Y hoy también eso estamos discutiendo en algunos ámbitos la necesidad de implementar políticas de cuidado para garantizar la autonomía económica de las mujeres y la recuperación económica porque sin las mujeres no va a haber recuperación económica sostenible pero esa recuperación tiene que también beneficiarle a las mujeres porque en América Latina y en Paraguay si miramos los índices de feminidad de la pobreza como ya dijo Karina encontramos que todo este boom este crecimiento económico de América Latina permitió que salgan más rápido de la pobreza los hombres entonces si antes en América Latina en los hogares pobres había 100 mujeres por cada 100 hombres en situación de pobreza hoy a pesar del crecimiento económico tenemos alrededor de 114 mujeres en situación de pobreza por cada 100 hombres eso debiera llamarnos la atención en América Latina y en Paraguay en particular porque bueno el crecimiento evidente ese indicador nos muestra que no fue igual de beneficioso para hombres y para mujeres y la pandemia echó para atrás esos los pocos avances que habían habíamos tenido las mujeres durante el boom de los commodities Verónica en el medio o como parte de todo esto evidentemente cómo impacta socialmente este tipo de discusiones sabemos que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande en cómo difunden en cómo plantean dentro de las agendas por ejemplo solo a modo de ejemplo brutal que sucede en muchas partes de Latinoamérica y del Caribe muchos medios de comunicación que siguen hablando por ejemplo de crimen pasional cuando tienen que hablar de feminicidio o de feminicidio ¿qué sucede con los medios en relación a estas temáticas tanto sea la violencia basada en género como las cuestiones relacionadas con las tareas de cuidado en los medios de comunicación ¿son los colaboradores en el planteo de las discusiones o generan un retroceso en la posibilidad de discutir en profundidad? Y mirá hay un proceso de cambio muy interesante es difícil el cambio en estas cuestiones pero hay se mantiene esos titulares de pasional de crimen pasional pero hay mucha crítica también y de a poco está cambiando se ven también niveles de cambio muy distintos dependiendo de los grupos de medios que tienen una lectura distinta que tienen un aprendizaje distinto pero hay otros medios que son más reacios al cambio pero sí se ven cambios hay un movimiento feminista muy importante que plantea cada vez que hay un titular o un artículo mal construido que plantea y critica y eso es parte del proceso pero sí tenemos que seguir trabajando en una relación constructiva y de aprendizaje mutuo con los medios de prensa Verónica agradecerte enormemente nuevamente celebrar tu presencia en el comité directivo gracias por ayudarnos a ir haciendo este seguimiento de la situación en la que está Paraguay pero aparte en el reflejo también de hablar de Paraguay nos permite hablar de un montón de otros países y decirte que te han avisado que eres comité directivo pero lo que no te han avisado que también eres corresponsal de Infoclaxo a partir de ahora y eso es una responsabilidad ineludible a disposición de ustedes sin problema buenísimo Verónica muchísimas gracias por este encuentro ya nos veremos personalmente para poder seguir hablando y seguramente poder profundizar sobre otras cuestiones pero bueno bienvenida a este espacio y bienvenida al comité directivo así que hasta la próxima muchas gracias Verónica Serafini estaba aquí con nosotros ella es economista integrante del centro de análisis y difusión de economía paraguaya de la economía paraguaya nueva integrante del comité directivo de CLACSO por la región 3 Paraguay Uruguay Chile y Argentina y ahí nos planteaba algunas de las cuestiones centrales de lo que sucede en Paraguay de en qué momentos se encuentran de cuáles son las situaciones políticas y de vuelta esto de ir y venir entre diferentes países nos permite también reflejarnos medio modo de espejo para ver dónde está parada cada una de las sociedades de nuestra América en una lógica muy desigual muy desigual pero que bueno vemos también algunos mensajes me parece positivos que trajo Verónica que son muy valiosos de reconstrucciones a pesar de la destrucción de la pandemia pero sobre todo la falta de algunas medidas de política pública o algunas otras cosas que sirven para la reflexión por lo menos ella lo ve ahí en Paraguay y eso es muy importante uno de los espacios que sirvió para repensar repensarnos pensarnos tiene que ver con la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales claxo 2022 que se desarrolló en lunam del 7 al 10 de junio y que nosotros estamos repasando aquí en el infoclaxo que mejor que escuchar Aguaventura de Sousa Santos que estuvo ahí y esto es un adelanto de lo que decía el completo lo estaremos repasando los viernes en el programa especial que vamos a hacer sobre claxo 2022 pero un adelanto Boaventura de Sousa Santos ¡Gracias por ver el video!